Buenas, como habréis visto en la portada, hoy hemos probado el Galaxy Z Fold 2. Hemos ido a las oficinas de Samsung Iberia en Alcobendas y hemos podido pasar como una media hora con el terminal. Efectivamente, media hora no es suficiente como para hacer una review del mismo, pero sí que con ello os podemos ofrecer nuestras primeras impresiones sobre el diseño, sobre las mejoras sobre el Fold original y sobre todo cuál es nuestro feeling sobre el Galaxy Fold 2. En términos de diseño, no es un móvil que cambie mucho respecto al móvil original, ya que estamos ante un terminal que tiene el mismo diseño tipo libro, tiene prácticamente la misma bisagra, aunque actualizada con novedades que ya vimos en el Z Flip, y también una pantalla de fuera que gana mucho, mucho en tamaño respecto al Fold. Este, digamos, es el gran cambio que se ve respecto del Fold al Fold 2. El Galaxy Z Fold tenía una pantalla de 4,6 pulgadas y este en la parte frontal, en lo que sería en la portada del libro, tiene un tamaño de 6,2 pulgadas. Es un tamaño suficiente como para usar el móvil de manera normal, plegado, y cuando lo abres tenemos una pantalla de 7,6 pulgadas de diagonal flexible, es decir, se tiene el plie en el centro, y como vemos aquí se ganan 0,3 pulgadas respecto al Galaxy Fold. Además hay una ventaja muy importante y es que el Galaxy Fold en la esquina superior derecha tenía un notch con dos cámaras y unos sensores. Ahora mismo este móvil ha eliminado ese notch. Es todo pantalla y tiene un pequeño agujerito en el que monta una cámara frontal, como también pasa en la portada del libro. En la pantalla externa tienes una cámara de 10 megapíxeles en ambos lados para tomarte selfies. ¿Qué es lo bueno de este diseño? Bueno, pues que al tener una pantalla en la parte exterior, si tú abres el móvil puedes usar las cámaras traseras como cámaras para hacerte selfies. Si hablamos de los botones y cómo es físicamente, como digo, es muy como el Fold. O sea, si tú los ves uno al lado del otro y no ves la pantalla encendida, o la parte de las cámaras que también difiere la forma, son muy parecidos. Tenemos una serie de botones de subir y bajar volumen, y el botón de encendido que tenemos en el Fold, pues el botón de encendido pasa a ser un botón que dobla función como lector de huellas capacitivo. Esa parte es el único cambio que hay en términos de botones entre los dos móviles, y en la parte inferior tenemos el conector de carga USB-C, uno de los altavoces y el otro altavoz está en la parte superior. ¿Ofrece sonido estéreo? Sí, cuando tú estás viendo el móvil en modo vertical, no. Cuando lo pones en modo horizontal, pues sí que tienes el izquierdo y el derecho. Es algo que además también cuando tú abres el móvil y lo giras, también se quedan los altavoces en izquierdo y derecho, y te dan esta sensación de sonido estéreo, un sonido que es un poco más amplio y no un sonido completamente plano en cuanto a direccionalidad, como pasa con otros móviles. Ahora bien, estaréis pensando, un móvil con una pantalla externa de 6,2 pulgadas, con 7,6 pulgadas de pantalla interna, con un grosor plegado, que sí, sí, es verdad, claro, el móvil al doblarse es prácticamente como tener dos móviles en el bolsillo. ¿Pesará, no? Pues sí, es un móvil que pesa, evidentemente. Son 280 gramos. Para que os hagáis una idea, los móviles de gama más alta, pues rollo el Note 20 Ultra, el Mate 40 Pro, o móviles que tienen pantallas realmente grandes, rondan un peso de unos 200 gramos. Aquí tenemos 80 gramos más, que no es demasiado si nos ponemos a echar cuentas, pero claro, es un móvil que tenéis que saber, que es gordito si lo tienes plegado y que pesa, 280 gramos. Ahora bien, para llevarlo en el bolsillo no hay ningún problema. Yo lo he metido en el bolsillo de mi vaquero y no pasa nada. Y de hecho, también hemos probado con un compañero de Samsung, allí en las oficinas de Samsung, que lleva un pantalón muy ceñido y tampoco ha habido problema. El móvil plegado ocupa un poco más que un móvil normal, pero para transportarlo sin ningún problema. Si hay algo que me ha gustado mucho es el acabado del modelo en bronce. Es un acabado mate que ya vimos en la familia Note 20 y realmente me gusta mucho. No se quedan las huellas impregnadas tan fácil como en el acabado brillo, que al fin y al cabo cuando tienes un móvil con acabado brillo acabas teniendo que limpiarlo todo el rato. Con el modelo bronce parece que esto lo va a aguantar bastante más. Yo, si tuviera que decantarme por uno, aunque el color bronce tampoco es que sea de mis favoritos, sí que el acabado mate... Samsung, escúchanos, por favor. Acabado mate, opción de acabado mate para todos los colores. Puedes tener un usuario que lo quiera mate o que lo quiera brillo. La parte de la bisagra en los dos modelos que hemos podido estar trasteando era del mismo color que el cuerpo, pero Samsung durante el proceso de compra te permite elegir un color distinto. Es decir, la parte del lomo del libro, o sea, si tú tienes el libro, lo abres, la parte de la bisagra, esta parte de aquí abajo, esa parte puede tener un color distinto. Para diferenciar tu móvil de los demás. Puede ser de color rojo, de color amarillo, de color azul, en lugar del color propio del móvil. Y bueno, oye, un móvil que cuesta más de 2.000 euros, pues mira, no está mal tener un poquito de personalización extra. La bisagra en esta ocasión hereda varias características del Galaxy Z Flip. Entre ellas está la posibilidad de mantener el móvil plegado en distintos ángulos. Hay un rango de ángulos en el que tú puedes poner el móvil donde quieras y se queda ahí plegado. Eso permite que tú puedas poner el móvil encima de la mesa y puedas usarlo como un dispositivo, una pantalla más. Puedas hacer fotografías, puedas... En fin, son distintos usos que puedes dar a un terminal. Antes el Galaxy Fold, el original, tenía como un bloqueo abierto y un bloqueo cerrado. En la parte intermedia quedaba como muerto. Y claro, pues no te permitía este tipo de usos encima de la mesa o ponerlo en modo tienda de campaña para ver un vídeo sin tener que sujetar el móvil. Así que, muy bien por parte de Samsung, que además ha anunciado que tiene un sistema por dentro que barre hacia afuera la suciedad cada vez que lo abres y lo cierras. Entonces, bueno, tendremos que probarlo a fondo. Por nuestra parte, en esta primera toma de contacto, esta pequeña vista, hemos notado que los cierres laterales son distintos que los del Galaxy Fold, son un poquito más elevados y yo creo que tiene que ver en parte con este sistema de barrido que ha dicho Samsung que ha desarrollado. Ya hemos hablado un poquito de las pantallas y vamos a centrarnos un poquito en la pantalla externa. Esta pantalla de 6,2 pulgadas tiene una resolución que no llega a ser Full HD en cuanto a uno de los lados, pero en cuanto a otro se pasa de largo. Estamos hablando de 2.260 x 816 píxeles. Es un formato raro, es muy panorámico. No llega a ser un número exacto, de hecho echando cuenta son 24,9 novenos. Es un formato muy estirado, más del 21, 21,5 novenos que venimos viendo en la gran mayoría de móviles. Sin embargo, al tener tanta diagonal, pues es perfectamente usable en el día a día. Vas a tener quizá una fila menos de iconos a lo ancho, pero vamos, muchísimo mejor evidentemente que la pantalla de 4,6 pulgadas que montaba el año pasado el Galaxy Fold. Ah, y hubo una de las mejoras, evidentemente. Tanto la pantalla externa como la interna tienen lo que Samsung ha llamado frecuencia de refresco adaptativa. Es decir, permite variar la frecuencia de refresco según el contenido que se esté mostrando. Puede llegar hasta 120 Hz de frecuencia de refresco, lo que da una fluidez extra a la hora de mover ventanas, a la hora de pasar por los menús del móvil. Es la verdad un funcionamiento que hemos visto en otros móviles y que es de agradecer en un móvil que cuesta este dinero. Claro, hablamos de siempre, móvil flexible. Ah, y la parte donde se dobla, ¿se nota? ¿no se nota? Pues la verdad, la misma sensación que tuve con el Galaxy Fold. Ni mejor ni peor. Es una sensación en la que el doblez está ahí, tú cuando abres el móvil realmente lo miras de frente, no estás mirándolo de lado. Tu cabeza, tu cerebro, tus ojos, hacen que cuando tú coges un móvil lo mires de frente. Pasa con cualquiera. Lo que pasa es que con este cuando lo miras de frente, esa pequeña banda que hay en la parte que se pliega, desaparece. No lo ves a simple vista. Hemos intentado capturarlo con la cámara y bueno, pues no sé si vais a ser capaces de diferenciarlo cuando el móvil está de frente. Cuando lo giras un poco, evidentemente, los reflejos de la luz inciden y ya dejan ver ese pequeño ondulamiento en la parte central. Una vez abrimos el móvil, llegamos a la gran pantalla. Es una pantalla de 7,6 pulgadas de diagonal. Tiene las esquinas redondeadas y Samsung es de las pocas que dice son 7,5 si vamos de la parte redondada a la parte redondada. Bueno, pues es como si tuviéramos un móvil de pantalla de 7,6 pulgadas pero con las esquinas redondeadas. Tiene resolución que pasa de Full HD. Sin embargo, es un formato bastante cuadrado. Hemos echado cuenta si es 11,2 novenos. ¿Qué pasa con 11,2 novenos? Pues que evidentemente si tú quieres ver un vídeo que es 16 novenos pues vas a tener unas columnas negras arriba y abajo o cualquier contenido que esté adaptado a ese formato panorámico con el que vemos todo prácticamente hoy día pues realmente no va a aprovechar toda la diagonal de la pantalla. Sin embargo, ¿dónde viene bien? Bueno, pues cuando hacemos uso de multitarea. Puedes tener un reproductor de vídeo en la parte de arriba y abajo otra aplicación. Puedes abrir incluso una aplicación en un lateral en plan Twitter y a la izquierda tener un vídeo e ir comentando y tuiteando mientras que estás viéndolo. Son opciones que permiten tener una diagonal tan amplia 7,6 pulgadas y la verdad es que incluso viendo contenidos con esa franja negra arriba y abajo se ve muy bien. Samsung ha mejorado el brillo de las mismas. De hecho, tenemos que medirlo. Cuando nos llegue la unidad de prueba pasarán todas nuestras baterías y test en nuestro laboratorio y veremos si realmente es cierto esto que ha dicho Samsung, que sube el brillo. Desde nuestro punto de vista no es algo que se pueda notar. Yo he tenido el Fold y el Fold 2 a la mano con los dos con el brillo al máximo y no es algo que se note a simple vista sin embargo, si Samsung lo ha dicho por algo será. Y bueno, vamos a hablar un poquito del software que es lo que más he podido trastear por encima este rato que he estado allí y es que Samsung ha preparado una gran optimización por parte de las aplicaciones nativas y también algunas de terceros por ejemplo la suite de Google o incluso Microsoft, Word y las aplicaciones ofimáticas de Microsoft en las que se aprovecha todo este tema de la multitarea de la pantalla en este formato prácticamente cuadrado vamos a organizarlo en prácticamente cuatro puntos la continuidad entre pantallas es decir, tú estás en la pantalla externa haciendo algo abres y directamente se redibuja en la pantalla grande eso está muy bien porque por ejemplo tú puedes estar tuiteando puedes estar posteando en Instagram y luego quieres verlo en grande abres y ¡pam! ahí está cuando tú cierras el móvil por defecto está configurado como para que se cierre la aplicación es decir, yo cierro el móvil y me lo guardo en el bolsillo así es como está configurado ¿qué pasa? que el móvil abierto por ejemplo pues no entra en soportes de coche si tú lo cierras es muy útil configurar la aplicación de Maps para que cuando tú cierras se vaya a la pantalla pequeñita porque claro tú estás con el móvil abierto pones a donde quieres ir cierras el móvil va el soporte del coche y ahí tienes en la pantalla de 6,2 pulgadas perfecto para navegar esa es una de las cosas que tiene muy bien resulta Samsung la continuidad entre las pantallas otra cosa es la multitarea y la interacción entre las aplicaciones que están en toda la pantalla esto es algo que Samsung lleva haciendo años con los Galaxy Note pero claro en un móvil con la pantalla tan grande tiene mucho más sentido es decir tú por ejemplo puedes abrir Gmail puedes abrir la galería de fotos y directamente desde la galería arrastras con el dedo una fotografía a un correo nuevo que estás escribiendo en Gmail y se pone como adjunto este tipo de interacciones son como digo muy interesantes es algo a lo que te haces muy rápido si has usado alguna vez un Galaxy Note con el lápiz te habrás dado cuenta que esto también se puede hacer y que en este móvil está muy bien resuelto y teniendo en cuenta que puedes tener entre dos y tres aplicaciones a toda la pantalla para poder trabajar pues seguramente haga que tú mejores en este terreno de la multitarea el tercer punto es el modo Flex y este es este modo que hemos comentado tú cuando tienes el móvil abierto lo cierras un poquito y se queda esta parte en horizontal y esta parte de pantalla bien cuando lo tienes en este modo hay aplicaciones que cambian el formato en el que están diseñadas y se adaptan a este formato ejemplo si tú estás con la cámara de fotos cuando tú lo pones en modo Flex la parte vertical muestra la vista previa de la pantalla de lo que es la cámara lo que va a ser fotografiado y la parte horizontal tiene los controles de fotografía lo mismo pasa cuando ves un vídeo abajo se te queda lo que son los controles de reproducción arriba se te queda el vídeo reproduciendo qué más aplicaciones o qué más cosas se pueden hacer con este modo Flex ejemplo de ello es que tenemos la cámara de fotos tú tienes el móvil abierto si tú tienes el móvil abierto directamente la cámara de fotos se está viendo en un lateral y en el otro lateral se está viendo la previsualización de la última fotografía que has hecho no tienes que entrar en la galería para ver si ha salido bien si ha salido mal si tenía los ojos abiertos cerrados si es un gesto raro directamente con el móvil abierto puedes ver es otra otra opción de utilizar las dos mitades de la pantalla de manera distinta dentro de una misma aplicación y por último está la optimización Flex a pantalla completa esto que quiere decir que por ejemplo aplicaciones como Microsoft Word si tú la pones en un móvil vas a tener una interfaz distinta de lo que vas a poder ver en este móvil ¿por qué? porque está optimizada para que tenga una interfaz muy similar muy natural a lo que viene siendo Word en un sobremesa vas a tener en la parte superior la tira de negrita el tamaño de la letra el tipo de letra que quieres hacer en la parte de escribir y luego abajo vas a tener tu teclado para seguir escribiendo esto se hace mediante una API que Samsung ha liberado y que otros fabricantes pueden coger y adaptar su aplicación para en caso de que detecten que está corriendo en un Galaxy Fold que directamente salte con esa interfaz adaptada a esta pantalla grande así que en resumen en tema de software Samsung seguís trabajando en la línea que yo creo que debéis seguir para este tipo de dispositivo de pantalla grande la multitarea la flexibilidad que ofrecéis el poder doblar la pantalla y tener dos opciones distintas en la parte superior e inferior yo creo que es muy muy interesante este tipo de dispositivo y creo que el Galaxy Fold 2 sí que con esa pantalla externa va a agradar a muchos usuarios hay dos puntos que no hemos podido probar a fondo ni mucho menos de lejos un poquito por encima unas pinceladas en esta toma de contacto y es el rendimiento y la autonomía y por otro lado las cámaras así que bueno os voy a comentar un poquito cómo viene este Galaxy Fold 2 y en nuestro análisis pues os haremos un análisis detallado de todo lo que trae el móvil de cómo rinde de cuánto dura la batería y demás empezamos con el rendimiento hay que esperarlo mejor hablamos de un móvil de 2000 euros ¿no? pues es que monta un procesador de última generación según regiones será o Snapdragon 865 o el Exynos 995G así que los dos procesadores de gama más alta quitando el plus y lo que llegue de Apple van a ser los de gama más alta que hay ahora mismo monta 12 GB de RAM sí 12 que diréis bueno entonces son muchos son pocos pues es que yo creo que en el tiempo que puedes estar utilizando este terminal que pueden ser unos 2, 3, 4 años no vas a tener problemas de RAM en ningún momento o sea 12 GB está muy bien de hecho ahora mismo el portátil con el que yo estoy trabajando tiene 8 GB de RAM para que os hagáis una idea 12 GB en un dispositivo móvil está muy bien más allá de eso monta 256 GB de memoria interna es menos que el Fold original que montaba 512 pero en esta ocasión es UFS 3.1 es de la memoria más rápida tenemos que probar a ver qué tipo de transferencias puedes conseguir pero yo seguro si tengo que apostar apostaría que rondará el GB por segundo de velocidades de transferencia es decir memoria muy rápida va a tener soporte de nano SIM va a tener soporte de una E-SIM también aparte o sea vas a poder usar dos números de teléfono con el terminal en cuanto a conectividad hablamos de 5G evidentemente 4G LTE vas a tener Bluetooth 5.0 vas a tener Wi-Fi 6 que es el nuevo estándar Wi-Fi que va a llegar a los routers en breve así que bueno esto si le sumamos que tiene soporte Ultra Wideband UW para transferir archivos de un dispositivo a otro de manera rápida yo creo que este móvil tiene conectividad plena Samsung se ha olvidado ya del mini jack este móvil no tiene mini jack integrado va a ser compatible con auriculares por USB-C de hecho viene con unos en la caja y también a través de Bluetooth si hay un punto que me preocupa un poco al menos a ver la hoja de especificaciones es la batería y es que 4.500 mAh para un móvil que tiene una pantalla exterior de 6.2 pulgadas y una interior de 7.6 quizás se quede algo corta va a ser lo suficiente como para llegar al día pero poco más o al menos vista la experiencia con el fold original que eran 4.300 y pico y la pantalla externa era la más pequeñita entonces bueno es una de las cosas que tengo pendientes para probar en el análisis así como la velocidad de carga dicen que es compatible con carga rápida veremos a ver hasta qué punto carga rápido esa batería y también bueno pues tiene soporte evidentemente carga inalámbrica puedes cargarlo con un cargador QI y también puede dar carga a otro dispositivo que cargue con QI es decir carga inalámbrica inversa es un móvil que como decimos es el top 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 no hay algo que digas es que no lo tiene porque yo me lo esperaba por este precio si hay algo que puede ser así es por ejemplo la certificación IP y es solo por cuestión del diseño el diseño de la bisagra no permite una estanqueidad que es lo que necesita un dispositivo que sea IP que sea resistente a polvo y a agua fuera de eso este móvil prácticamente integra todo bueno y las cámaras que como son las cámaras de este móvil pues como hemos dicho las frontales son la frontal de la pantalla externa y la pantalla interna son de 10 megapíxeles con una apertura f 2.2 son cámaras bastante funcionales no es la mejor cámara que tiene el terminal pero no son malas cámaras para nada al menos en nuestra toma de contacto yo me he hecho un par de fotos y pues ni tan mal oye tampoco se puede mejorar lo presente pero bastante fiel a la realidad si hablamos de las cámaras traseras tenemos un pack de 3 cámaras de 12 megapíxeles cada una es muy sencillo de recordar la cámara principal es f 1.8 y es la cámara que tiene un tamaño de sensor más grande dado que incluso con la misma resolución que los demás el tamaño de los fotodiodos de lo que capta la luz dentro del sensor es de 1.8 micras es bastante grande y eso va a ayudar a capturar buenas fotografías cuando baja la luz cuando estamos hablando de que hay interiores y exteriores cuando es de noche el gran angular tiene menor apertura pero nos da ese punto de vista más amplio y luego tenemos un telefoto que nos falta ver si realmente es 2x óptico si es 3x óptico si tenemos un híbrido 3x todo esto vamos a tener que verlo en el análisis pero como vemos tiene muchos de los ingredientes que son suficientes como para tener un equipo muy versátil en cámara hasta el punto de que tiene optimizado muy 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 optimizado el software junto con esta cámara flexible y la opción de tener una pantalla que apunta a lo que fotografías nos permite la opción de yo estoy haciendo la fotografía con el móvil abierto aquí están las cámaras y aquí vas a tener una pantalla con la que tú vas a poder estar viendo como yo te hago la fotografía es decir para que poses para que te coloques lo que quieras el pelo las gafas para que hagas la pose tuya favorita quitando el overlay de todo lo que hay encima de la imagen es lo que se muestra aquí así que mira como decimos otro plus extra de tener pantalla flexible y otra pantalla para poder hacer fotografías así que bueno en resumidas cuentas toma de contacto muy corta me gustaría haber podido estar trasteando un poquito más con él haber visto cosas más en detalle pero al fin y al cabo el móvil fue presentado hace nada tiene muy poquitas unidades somos muchos medios para poder cubrirlo entonces mira vamos a hacer una cosa yo si queréis en este vídeo ponéis en los comentarios todas las cosas que queréis que probemos y yo me comprometo a que en el análisis va a quedar patente que hemos probado todo que queréis que probemos fortnite con la pantalla interna a ver a cuánto frames por segundo va que queréis que veamos cuánto dura la batería reproduciendo vídeos con la pantalla grande que queréis todo lo que nos comentéis aquí en los comentarios de youtube sin ningún tipo de problema yo me comprometo a probarlo y a dejar constancia si bien no en el vídeo del análisis si en el texto que hagamos vale así que bueno ya sabéis a mí me ha convencido bastante el terminal es caro evidentemente no es un móvil para todos los usuarios pero estás comprando un dos en uno un móvil tablet no penséis como un único gasto son prácticamente dos evidentemente se paga por el I más D se paga por ser de los primeros en tener una pantalla flexible se paga por tener lo último en hardware aparte de todo lo que tengas que pagar por eso estás pagando por una exclusividad es algo que hace muchos años la gente pagaba un dispositivo Apple porque te daba cierto estatus pues oye es otro tipo de dispositivo a mí me ha gustado bastante y bueno pues ya sabéis si os ha gustado el vídeo suscribiros si tenéis alguna duda pues podéis poner en los comentarios y bueno pues nos podéis seguir en redes sociales en computeroid.com yo con esto me despido y en cuanto llegue el móvil me voy a poner a analizarlo porque estoy deseándolo ¡Suscríbete al canal!